Bueno, ahora me tocaría hablar un poco de la situación de Sudamérica, en particular de dos países, Uruguay y Brasil. Uruguay es un país pequeño, no en lo futbolístico, pero sí en cantidad de habitantes, en territorio y demás, pero para los argentinos, como por parte de la provincia de Asunida y de Rueda Plata, es un lugar importante, además por la cercanía. Bueno, hubo elecciones el 27 de octubre, es decir, el domingo pasado, y hubo una altísima participación ciudadana, el 89%. 88.1%, sí, 89%, ¿ah? Sí, sí, alrededor del 89%. Y hubo tres fuerzas, en Uruguay hay tres fuerzas electorales que alternan los gobiernos, que serían históricamente el Blanco y el Colorado, y de hace 50 años también el Frente Amplio, que es una coalición o frente de partidos. Como se esperaba, el que obtuvo más votos fue el Frente Amplio. No le alcanzó para superar ese invento francés, generalmente incorrecto, porque permite a una fuerza que por ahí sacó poco más del 25%, eventualmente, si la suerte la acompaña y las alianzas electorales también, que puede ganar siendo, habiendo obtenido poco más de la mitad del que ganó en la primera vuelta. Eso para mí es horrible, es un invento francés que no habría que seguirlo en el resto del mundo. Pero existe. Entonces, como la primera fuerza electoral fue el Frente Amplio, se fue casi el 46%. Y las otras dos fuerzas, el Blanco y el Colorado, que son las fuerzas más tradicionales de todas, una con fuerte arraigo en el campo y otra con más arraigo en las ciudades, en ese orden blanco y colorado, entre las dos más o menos juntan, apenitas un poco más que el Frente Amplio. Pero, uno tiene el 28 y pico, otro el 17 y pico. Pero después hay una fuerza de centro izquierda, Partido Independiente, que tiene el 1,7% de los votos, y otra más vale de derecha, que se llama Cabildo Abierto, o centro derecha, que tiene el 2,6%. Si esto fuera máticamente asignado de cambiar a los votos, y todos los blancos y todos los colorados votaran al Partido Blanco, ganaría el candidato blanco, que se llama Álvaro Delgado, y perdería el chamanduorsi, que es el que obtuvo casi el 46% de los votos. Como en realidad no es tan así, y faltan, a partir del día de hoy, faltan 26 días, sería el domingo 24, la segunda vuelta, que puede variar, y esperemos que así suceda, para bien de los uruguayos pobres y para la mayor unidad de Sudamérica. Bueno, eso con respecto al Uruguay. No sé si se te ocurre hacer algún comentario extra. Sí, bueno, está pasando al revés de como ocurre en Venezuela, el progresismo ganó en los principales centros urbanos. Salvo dos de los grandes, el Frente Amplio ganó en 11 de las 18 circunscripciones electorales del Uruguay, pero ganó en los principales centros urbanos, Montevideo, Canelones, Colonia incluidos, que entre ellos tres son casi el 60% y casi 70% de los electores del padrón electoral inscrito en el Uruguay. efectivamente tienen la mayoría, el Frente Amplio sólida en el Senado, Santiago Ernesto, pero sí o sí, indistintamente de los resultados, el presidente que gane va a tener que negociar en diputados, porque el final es de fotografía, son 99 diputados, tendría el Frente Amplio 48 y todavía no se sabe, 46 tendría las huestes del candidato opositor, pero con los otros partidos de derecha y los llamados antipolíticas, que es lo que tú llamas de centro izquierda, porque si ellos se definen allá como antipolíticas, todavía no se sabe a ciencia cierta quien va a tener los 50 diputados necesarios para controlar el Congreso. De todas maneras, lo que tú dices, el invento francés, el famoso ballotage, es criminal, y bueno, la Argentina está disfrutando de este sistema tan especial en el que los que sacan menos votos al principio terminan ganando las elecciones, Santiago Ernesto. Sí, lo que señala también, a mi juicio, es que en la República Oriental del Uruguay mucha razón de ser, no tiene la bicameralidad del Poder Legislativo, porque ahí no existe ni Estado soberano, ni provincias autónomas, es un país, no sé si por definición lo tienen en la Constitución, pero es un país unitario, no es como Venezuela. Y además es chico, no es a distancia tampoco como la Argentina, o como Brasil, o como Chile, que hay pagos que están demasiado retirados de otros, y es indispensable que haya un ente que lo aglutine para que pueda el país desarrollarse de manera armónica. En cambio, en Uruguay, tú atraviesas el país en un día. O sea, no es tan complicada la cosa. Pero, por ejemplo, en Argentina uno dice, aparte de eso de la distancia, uno dice, el Senado representa a las provincias, y la Cámara de Diputados al pueblo de la Nación. Bueno, y en Uruguay, ¿qué justificación hay para las dos cámaras? Así es, así es. Y otra cosa que se llevó a votación anteayer fue lo relativo a la edad de jubilación. Querían subirla para seguir sacándole el jugo a los adultos mayores y querían promover o autorizar el allanamiento de vivienda. Parece que tienen problemas con ruido y con escándalo en las casas, que es que es extraño para la cultura del pueblo uruguayo, pero ninguna de estas iniciativas pasó de la aprobación de la gente, porque no llegaron a obtener ni siquiera el 50% de los votos. Así que no pasó nada. Yo quería avisarme más para opinar al respecto, pero entiendo que la reforma previsional en general no era negativa, porque entiendo que la presentó la Central Única de Trabajadores PITS en este, así que sobre la... Era el revés, querían bajar la edad de jubilación. ¿Cómo? Mira. Querían bajar la edad de jubilación. Sí, sí, por eso. Esa era la reforma, entre comillas, positiva, aunque habría que ahondar en ella. La otra sí era de carácter netamente policial y para congraciarse con... Quizás tiene que ver con que en Uruguay hay un bajísimo índice de natalidad y los que se van al exterior generalmente son los jóvenes. Entonces es una población que promedia una edad avanzada y por lo tanto, bueno, la cuestión de los ruidos puede ser que a mucha gente de clase media te le fastidia y de avanzada edad, digamos. Ya, 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 ya. Pasemos ahora un poquito a lo de Brasil, que tiene varias aristas. Hubo elecciones municipales. Lo que hay que tener en cuenta es que el ascenso de Lula en el 22 y la reelección para el 26 fueron y serán muy peleados con el bolsonarismo a pesar de todos los defectos que tenga y que uno pueda traerle y razonablemente uno nos explica mucho a lo mismo que en Argentina cómo ganó Millet y en ese caso cómo ganó una vez Bolsonaro y cómo casi gana la vez anterior. Porque ahora incluso en la ciudad más populosa y en el estado más populoso de Brasil, que sería San Pablo, ganaron los bolsonaristas o aliados de Bolsonaro. En cambio, en Ciudad Es Importante la única grande que yo tenga noticias es la ciudad de Fortaleza que ganó el PT. Río, Río. ¿Cómo? Río, la coalición la coalición en Río también que le dio la victoria al PT. Sí, bueno, el PT es una coalición por lo tanto es esa cosa que uno no sabe exactamente para dónde va a disparar y demás. Eso por ahí afecta también aparte de cosas que son históricas afectó también la posición de Brasil y de Lula en los BRICS con respecto al veto a Venezuela. Si bien el problema es muy anterior hubo desencuentros iniciales entre Chávez y Lule y el PT después hubo momentos de mayor concordia y después volvieron al periodo anterior. Hay una nota de hacer que a nuestra audiencia que se inquieta la puede acceder a ella del diario de Página 12 de Atilio Borón que es muy interesante porque arrancando del veto a Brasil para a Venezuela para ingresar a los BRICS como Estado asociado hace un análisis histórico que arranca de fines del siglo XX principios del XXI y los enfrentamientos que hubo y los vínculos que existen entre Itamaraty que es la cancillería que tiene un bastante grado de autonomía con respecto a los distintos gobiernos con sus vínculos históricos con Estados Unidos y con el rol del subimperialismo quieren algo que se hablaba mucho en la década del 70 y el 80 pero que ahora no se habla sin embargo quizás esto tenga que ver con eso con el vínculo con Estados Unidos y con la concepción de Brasil como Estado gendarme o como hegemónico cuando la lógica sería que en Sudamérica a pesar de los distintos gobiernos y pongámoslo atrayéndose un poco la realidad actual tendrían que ser Argentina Brasil y Venezuela en Sudamérica y si hacemos a toda Latinoamérica Argentina Brasil Venezuela y México